Hola, hola. Soy Choana. Soy Sparch. Soy Enra. Estamos aquí para hacer un video. ¡Vamos! Hola, soy Sparch y estamos en el centro de hábitat de Nueva Delhi. Está en el sur de Nueva Delhi. Se inició en 1993. Este lugar, este lugar cultural y comercial también. Numerosos eventos se llaman aquí, como el Time Slip Fest y numerosos eventos como Cine Danza, Exposión de Fotografía, son una característica popular en el centro. Hay algunos lugares famosos cerca de este lugar, como Jardín de Lodi, Tumba de Subderjan y Mercado Aene. Podemos llegar en este lugar en coche y en el metro también. ¡Gracias! Hola, soy Enra. Estoy en el barrio Arte de Lodi. Estoy en frente de una pintada. Estas pintadas han hecho desde 2015. Estas pintadas es parte de un festival. Se llama Arte de la Calle Delhi. Este festival organizado de Khilija, Ambrogi y Hanif Qureshi. Este lugar se encuentra cerca del Aeropuerto Subderrum y Mercado Aene. Podemos llegar a este lugar en coche y en metro también. Desde aquí voy a tomar café con mis amigos Chona y Spurs. Adiós. Hola, yo soy Chona. Yo estoy en Khanna Mercado. Estoy en frente de una tienda de café se llama Devans. Esta tienda ha empezado de Sr. Vasudevan desde 1962. Esta tienda vende café y té de mejor parte de India. Esta tienda es primera artesanal de café en Delhi y norte de India. Ahora, hijo Keshav y nieto Sedant de Vasudevan trabajan en este café en esta cafetería. Adiós. Un café cuesta 120 rupias a 220 rupias. Está localizado en el centro de Delhi y cerca de Jorbagh y barrio Lodi. Esta es mi cafetería favorita. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.